Vamos mar adentro y las ballestas media hora de viaje en bote, Paracas, ubicada a 22 kilómetros de pisco, 75 y 220 y 269 días. Viaje en bote y podemos observar sus aves guaneras como el Guayanaya. Bienvenidos a Paracas y bienvenidos a vuelo. El día que nos espera en una duración de dos horas se aproxima al avión, pero llevamos casi 15 minutos y esta es nuestra primera parada, no es sobre el resto. ¿Logran diferenciar la figura del guay? ¿Pueden diferenciarla al tener el avión? No, 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 no. El guay es un gringo, lleva a 228 metros ya, por 67 deante, no tiene 2 centímetros de profundidad, pero, el guay es un motor y el que lo les está nacido, lo que quiere decir que es un misterio actualmente para nosotros. Pero tenemos dos teorías, las teorías acogieron a la noche en la llena, y tiene cualquier solución que tenemos que ir a hacer la relación. Por ejemplo, una de las teorías no sale cerca de la fin de las paradas, que hemos dicho antes de que a través de la cultura, que una civilización plánica y una de las informaciones de la administración, muy famosas por los hermosos de las paradas, preparaciones y afirmaciones cráneas que ellos hacían a sus habitantes. Así que de ellos sabemos que utilizaban una planta, que es llamada el Cactus de San Pedro, cuando se preparaba un rebajo de los enojados. Si comparamos esta planta, que es el Cactus, con esta figura, es muy parecida, es muy similar, y así que de repente allí está la conexión y se trajo de un símbolo para ti. Otros hablan acerca de San Martín. Don José de San Martín fue un argentino, que llegó al país en 1820, perteneciente a la corriente libertadora del sur, llegó por esta zona y desembarcó en la bahía de Paracas. Así que de repente se trata de un símbolo de libertad. Muchos dicen que nos apuntan directamente hacia el Cactus de San Martín, los que son los que apuntan, los que forman el cielo, hasta las líneas del mundo, que es el Cactus de San Martín. Muchos años allá, y no ha logrado burlarse, no ha cambiado. hay dos factores que impiden... Música Ballista se divide en 3 zonas, Norte, Centro y Cine, y vamos a tratar de recorrer con más copiados. Interesado, tenemos el arte principal que entre nosotros, portada clase de los toques de unión, y desde atrás y de encima de arriba, tenemos el arte principal que entre ellos es el arte principal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!